Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Noticiero San Luis Potosí. En este jueves ya 6 de mayo prácticamente se nos acaba la semana. Lo que no se nos acaba es el desfile de candidatas y candidatos que precisamente nos han visitado aquí en las instalaciones. El día de hoy, por supuesto, también tenemos una invitada muy especial que más adelante le daremos a conocer. Antes de meternos de lleno a temas y a este espacio de entrevista, le quiero recordar nuestras redes sociales. A través de Instagram nos encuentran como Noti SLP, así como también en Twitter, Noticieros San Luis Potosí, y donde nos estamos viendo totalmente en vivo a través de Facebook Live como Noticieros San Luis Potosí. Como le decía, iniciamos con nuestro espacio de entrevista, una invitada muy especial, una mujer precisamente empoderada, una mujer que ha visto por las demás mujeres, que las ha apoyado, que tiene una asociación y que más adelante nos va a estar platicando sobre ella. Es candidata también, por supuesto, a diputada federal por el quinto distrito en San Luis Potosí. Nada más y nada menos por el movimiento, por el Partido Movimiento Ciudadano. Está con nosotros esta noche Irma Celis. Irma, muy buenas noches. Gracias por venir. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya cansada a estas alturas de la campaña, ya los pies nos empiezan por ahí, el calor también de todos los días. ¿Cómo se siente Irma Celis en este poco ya, pues varias semanas de campaña? Pues me siento muy contenta y muy orgullosa de estar participando como candidata de diputada federal por el quinto distrito y con mucho entusiasmo y alegría para que pues pueda ayudar mucho. Exacto. Platícanos un poquito, lo mencionaba al inicio cuando en la presentación Irma, por ahí creaste una fundación, una asociación que se llama Hogar Criamor. Platícanos un poquito cómo nace esta iniciativa de crear esta fundación y también de ayudar a otras personas. Bueno, la idea es que yo soy pro no violencia a la mujer y mi manera de ayudarlas es así, con un centro psicológico de ayuda a la mujer. Que muchas veces las mujeres van y denuncian a la fiscalía de la mujer el maltrato que tienen de su pareja. Y van y detienen la policía ministerial a su pareja. Pero estas mujeres como no se quieren quedar sin economía, por miedo ya no los denuncian. Entonces por eso hice ese centro psicológico. Para que las mujeres acudan a mí y darles un oficio a estas mujeres, una ayuda económica y que puedan dejar a esa pareja. No lo mencioné, pero eres psicóloga también. Y en ese sentido también va de la mano con esta asociación y la ayuda que ofreces. Claro que sí, soy licenciada en psicología y en criminología. Y sé el tipo de violencias que tienen ellas, que es una violencia psicológica, que es una violencia física, que es una violencia de descuido, que es una violencia económica, que hay una violencia de inatención. Muchas veces las mujeres no saben que están viviendo este tipo de violencia. Muchas veces no dejan a la pareja por terror al miedo a quedarse solas, por terror al miedo de quedarse sin economía. Entonces es bueno estos centros psicológicos porque les ayudas psicológicas, les das ayuda jurídica, las ayudas a que tengan un oficio, les das un hogar y posteriormente les encuentras trabajo, ya se pueden liberar de esa violencia. Porque pues como te decía en un principio, no basta con irlos a denunciar a la fiscalía, leyes hay. La fiscalía de la mujer siempre ha estado. Y va la policía ministerial y detiene a tu pareja y luego ¿qué pasa? Se quedan sin comer. Y es erradicar esta situación de las mujeres desde el principio. ¿Está en tu plan de trabajo, en tu agenda legislativa precisamente este tema de seguir legislando a favor de la mujer? Claro que sí. No violencia a la mujer y no violencia de género. Y dar apoyo a esas asociaciones civiles sin fin de lucro, donatarias, para que podamos ayudar a más mujeres. No tanto de San Luis, sino también a nivel nacional. Traes por ahí, tengo entendido tres proyectos, tres propuestas precisamente, ahorita como candidata. Quiero que me platiques un poquito porque va de la mano el tema de seguridad, el tema de la violencia, el tema de prevención en la seguridad. Traes un tema en ese sentido, un proyecto de cámaras de vigilancia. Platícanos un poquito al respecto de eso. Mira, cuando yo sea la votada por la ciudadanía, que así esperemos que sea, y sea la nueva diputada federal por el quinto distrito, una de mis propuestas es procurar y gestionar apoyo para que existan cámaras de seguridad en mi distrito 5. Estas cámaras que sean de una alta tecnología, que tengan un rayo infrarrojo, por si las personas van adentro de un carro, se sepa. Que estas cámaras tengan una aplicación de app donde todas las personas en sus redes sociales puedan ver qué está pasando. En tiempo real. En tiempo real. Eso hace una ciudadanía activa y hace una ciudad más segura. Previene el delito. Previene el delito porque, mira, están asaltando un oxo. No es que intervenga la ciudadanía, puede ser peligroso, pero todos lo saben y todas lo saben. Entonces ya se empiezan a conectar en redes. O se pierde un perrito de alguien y ya se empieza a conectar en redes. Guadín va caminando en la calle, se cae, se accidenta, una persona de edad avanzada y vejez y la pueden ayudar. Se hace una ciudad más segura. ¿Cómo funcionaría? ¿Iría de la mano ya con el tema de la seguridad pública en San Luis Potosí? ¿O sería independiente? ¿Habría un control, un centro de control? ¿Cómo funcionaría en esa parte? Claro, se gestiona con el gobernador y presidente municipal en turno y se acompaña con el C4. Vamos en gestión con la policía, obviamente, estatal, municipal. Es un conjunto, por supuesto. Tienen que estar en la misma sintonía y creo que la seguridad, debemos de estar todos en la misma sintonía. Hay que prevenir, más allá de hacer leyes precisamente para castigar, hay que también hacer leyes para prevenir. Claro. Mira, este proyecto de las cámaras no es nuevo, se usa mucho en la ciudad de Puebla, en Nueva York, en Inglaterra. Son proyectos que ya han funcionado y que la ciudad sea vigilante. Entonces, es una ciudad activa, por lo tanto, es más segura en todos aspectos. Bueno, y Puebla aquí en México es una de las ciudades con menos incidencia delictiva a nivel nacional. Entonces, quiere decir que pudiera llegar a funcionar. Así es, en Puebla un día se dio el caso de que tiraron un niño a la basura. Y a través de ese sistema. De las aplicaciones que todos podemos ver en internet que está pasando, pudieron dar auxilio porque tienen que hablar a los órganos públicos que se dedican a gestionar la ayuda. Hablemos un poquito, sin lugar a dudas, yo siempre menciono que son tres ejes centrales que el gobierno debe apostarle. Seguridad, que es lo que estamos platicando ahorita. El tema, por supuesto, también de la educación. Y sin lugar a dudas, la salud. Ya vimos que estamos rebasados ante una situación como lo es la pandemia, ante una enfermedad desconocida. Y que hasta el momento sigue estudiándose para ver. Platícame qué proyecto o cómo harías tú en tu agenda legislativa desde San Lázaro en caso de llegar. ¿Cuál sería tu plan de legislar precisamente en favor de la salud de los potosinos? Bueno, así es. Cuando yo esté en San Lázaro, junto con los diputados se hace una comisión de la salud. Entonces, yo procuro y gestiono recurso federal que me compete para los hospitales federales, que en este caso es el hospital central, que me compete a lo federal. Entonces, yo podría bajar recursos para que no falten medicamentos en el hospital central, como quimioterapia, hemodiálisis y vacunas COVID. Y pues de más materiales, de curación y medicamentos que les haga falta. Quiero que ese recurso baje íntegro y la gente lo sepa. Y poner una hoja de transparencia en internet. Día a día que se vea cómo se está gestionando el dinero que le compete a los potosinos. Porque en cierta manera son sus impuestos y quieren ver ellos en qué se aplican. Y vigilar, por supuesto, que los diferentes órdenes de gobierno cumplan. Porque hay un presupuesto. Hay un presupuesto asignado para el sector salud. Y la chamba, en este caso de los diputados, aparte de gestionar, es vigilar que efectivamente ese recurso llegue a donde se tiene destinado. ¿Qué hacer ahí? Poner el dedo en el renglón de que se use para eso. Porque este gobierno ha sido duramente cuestionado en que el hospital central no hay medicamentos, como bien lo comentas, Irma Celi, no hay camas, el área COVID es deficiente. Entonces, sí, se necesita mucho apoyo en ese sector. Exacto. Se etiqueta un presupuesto y uno como diputado federal lo vigila. Y pienso hacer como un órgano de vigilancia. Una oficina donde estén unos gestores viendo que todo esto se esté vigilando día a día. Platícame rápidamente un breve ejercicio. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Y quiero que me platiques porque esto va a desencadenar el siguiente punto y la siguiente propuesta que tú traes. Cuando yo te menciono la palabra agua, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente hablando de alguna propuesta o hablando de alguna deficiencia en la capital? Pues lo que primero me viene a la mente es San Luis Potosí pide a gritos agua. No importa la comunidad que pueda ser mi pilla o pueda ser la colonia Lomas del Tec. A todos nos hace falta agua. No cabe duda que el dinero no puede comprarlo todo. Así es. Como bien lo mencionas, Lomas del Tecnológico es una de las zonas residenciales de mayor plusvalía y de mayor crecimiento económico de la ciudad. Y Milpillas es una comunidad cercana aquí a la capital potosina que pertenece a la capital potosina, pero que son los dos polos totalmente opuestos. Mientras en unas hay edificios, hay casas de lujo, en otras precisamente hay casas de madera, incluso hasta de lodo. Y el agua falta para los dos lados, Irma. Así es. ¿Cómo hacerle ahí? ¿Qué proyecto tienes precisamente o qué se puede gestionar desde allá arriba para que baje ese recurso a la capital? Igual, procurar y gestionar recursos para una modernización del sistema de agua. Lo que pasa es que no hay modernización. ¿Consideras que el interapas es obsoleto? O, bueno, de algo sirve el interapas, debe de servir de algo. Sin embargo, como bien lo comentas, ¿es necesaria una reestructuración, una modernización de tuberías, de infraestructura y demás temas? Es necesaria una modernización de la infraestructura del sistema de agua potable, porque hay pozos pero ya no están funcionando, porque el drenaje es muy antiguo. Entonces se moderniza como pasó en la ciudad de León o como pasó en la ciudad de Monterrey y se le soluciona el problema del agua. Nosotros como diputados federales podemos tener también esa comisión del agua y procurar y gestionar con agua, que nos dé un presupuesto para poder ayudar a San Luis con ese problema. Cuando haces unos pozos de 400 metros, ya le competen al federal y ya puede intervenir con agua y hacer una gestión, volvemos a lo mismo, con el señor gobernador en turno y con agua. Qué mejor que fueran del mismo color, ¿no? Pues sí. Qué bueno que el gobernador, el diputado local, el diputado federal, el presidente municipal, fueran del mismo color. Pareciera que así fuera más sencillo el tema de aplicar los recursos. Bueno, yo creo que yo, yo como abogada y psicóloga en criminología, en México yo siempre tuve un despacho de abogados que nos dedicamos a procurar, gestionar, bajar recursos, asesorar a diputados y a senadores para que pudieran etiquetar y así fuera un poco más fluido esto, ¿no? Mis amigos con los que yo estudié Derecho, ellos trabajan en Hacienda y entonces se gestionaría así con ya conocidos y amigos en Hacienda con la comisión de diputados y pues etiquetando con el presidente de la república y a través con la secretaría de Conagua un ingreso para San Luis Potosí. Por eso es interesante que sea el diputado federal que conozca gente en México, que se sepa relacionar para que sepa gestionar. Siempre digo, se gestiona con el gobernador y presidente municipal en turno. Muchas veces el diputado federal puede bajar el etiquetamiento si compete directamente a federal. Así que pues no importa el color, es el señor gobernador, porque quiero decirte que aquí en este estado se han etiquetado muchos recursos. Pero como no lo saben hacer, valer, se regresan a México. Y por eso este estado está tan retrasado, ¿no? Se puede saber así de fácil con esa infraestructura del agua. Se puede saber así de fácil con esa pobreza extrema en Nilpilla. La mitad del estado vive bien, la otra mitad vive en una pobreza extrema y es porque el diputado federal no sabe gestionar. Porque siempre son de San Luis Potosí, porque siempre son los mismos, porque no tienen relaciones en México y no tienen la preparación. Simplemente no tienen la voluntad, la voluntad de poder ayudar o de poder servir, que para eso están ahí, para representar a cierto sector de la sociedad. Sí, claro. Una pregunta que te quiero hacer, Irma Celis. ¿Consideras que el quinto distrito federal de San Luis ha estado bien representado en los últimos años en San Lázaro o consideras que hace falta un poquito, hace falta un plus? La última, Josefina Salazar, del PAN, precisamente es la que representa ese distrito. ¿Consideras que ha hecho falta un poquito más un plus para poder bajar más recursos? Pues yo creo que ya falta todo. No han hecho nada. Y es una verdadera vergüenza. Me indigna. Me indigna porque cuando me nombraron a mí Movimiento Ciudadano para ser su diputada federal, yo empecé a conocer mi distrito, cinco. Las Lomas, ¿sabes? Carranza, el centro. Las casas son de cartón, en magueyes, les faltan escuelas, les faltan infraestructura, les falta todo. Entonces dices, ¿qué ha hecho aquí el gobierno? ¿Qué ha hecho? Nada. No han ayudado en nada. Muy triste. Yo, como buen diputado federal, te tienes que dedicar a procurar, a gestionar recursos. Entonces yo dije, ¿por qué me voy a esperar? ¿Por qué me voy a esperar hasta ser diputada? ¿Por qué no lo hago desde este momento? Entonces, procuré y gestioné apoyo de un empresario, se llama David Puente, para que me ayudara a hacer una obra que necesitábamos en mi fila. Sí, fui y escuché a esa comunidad y me dieron su mayor necesidad, que yo de veras lloré, lloré porque tienen un socavón, que es un hoyo profundo, y alrededor basura. 50 años la basura ahí y la gente en sus casas de cartón viviendo alrededor. Es un foco de infección. Sí, iban diario, diario a tocar las puertas del gobernador, del presidente municipal y de los diputados federales, ¿quién los ayudó? Nadie. Yo fui con unas retroexcavadoras. Que son las imágenes que estábamos viendo hace unos momentos. Sí, que me apoyaron y ya estamos terminando esa obra, esa obra que le correspondía al gobierno y no hizo. Eso lo estoy haciendo yo, y ahorita, que soy la candidata, que haré cuando ella sea su diputada. Que me gusta ayudar, porque para eso somos servidores públicos, para ayudar. Es un simple puesto, servidor público. Nuestra única función es gestionar y también saber legislar, ¿no? Hacer leyes, modificar leyes, derogar leyes, pero con una capacidad de sano juicio, sabiendo que está bien, que está mal. Y como un diputado es el representante de los ciudadanos ante la Cámara Baja, tienen que estar de acuerdo las personas, o no. Y por eso es esa hoja de transparencia. Que me digan, licenciada, que sí nos parece esa ley, no nos parece esa ley. Pero es la voluntad de ayudar, ¿sabes? El estudio y la preparación y las ganas de ver un San Luis mejor, un San Luis con progreso. Por eso yo, siendo un ciudadano, como tú, como yo, una persona preparada y de lucha, eso decidí. Estar en movimiento y por eso decidí estar en la política. Indudablemente que no se necesita ser ni político, ni mucho menos tener un cargo público para poder ayudar a los demás. Irma Celis, ¿te ves en San Lázaro? 100%. Pues la mayor de las suertes, Irma Celis, el próximo 6 de junio, ahí en las urnas, y pues la mejor de las suertes, y el mayor de los éxitos. Adelante. Algo que yo te quiero comentar. Adelante. Porque luego los diputados en turno se ve que no saben en San Luis Potosí, porque en otros estados sí hay mucho progreso. No tenemos progreso en San Luis Potosí, no por el señor gobernador, ni por el presidente municipal en turno, no es porque no han elegido un diputado federal. Porque un diputado general es aquel que se dedica a procurar y gestionar y bajar recursos, tanto nacional como internacional. Porque el diputado federal puede gestionar con el senador, que es el que representa al Estado, a través de Hacienda, del secretario de Relaciones Exteriores y del presidente de la República, el Ejecutivo Federal, en turno, con apoyo de la ONU. El ONU así baja recursos con esa gestión, posteriormente en una asociación civil donataria sin lucro. En este caso son centros psicológicos de apoyo a la mujer, o para hacer casitas y erradicar esa pobreza extrema, o poner infraestructura. Entonces, pues no se ha visto la voluntad de nadie de ayudar, porque la mitad de San Luis está en una pobreza extrema. Que he África, ni que he ocho cuartos. Por eso yo me siento indignada, y por eso yo tengo que ser esa diputada federal que toda la vida ha esperado San Luis Potosí, para que este Estado esté mejor, con gente, con ganas de ayudar, con gente honesta y con gente preparada. Por eso estoy aquí, orgullosamente Potosina, para hacer el cambio de San Luis. Irma Celis, muchísimas gracias, y la mejor de las suertes la reiteramos para el próximo 6 de junio. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene, una breve explicación de lo que es la chamba de un diputado federal, precisamente. Irma Celis, nuevamente, gracias. Adelante, adelante. Hola a todos los que me están escuchando, mis queridos potosinos, con muchísimas ganas de hacer de este Estado mejor. Desde Lomas del TEC hasta Milpillas, porque todos somos potosinos y todos merecemos estar mejor. Mis redes sociales son arroba irmacelis.mx Sígueme, por favor, y ayúdame a hacer de este Estado algo mejor, con cariño para ti, porque yo siempre llevo mente, corazón y acción. Muchísimas gracias, Irma Celis, candidata al 5º Distrito Federal de San Luis Potosí por Movimiento Ciudadano.